Corriendo cámara Estamos Estamos Tú, la dueña de mi ser Y de mil palabras que no logro comprender Tú, que vienes y te vas Y dices lo que piensas sin pensar los demás Tal vez una canción sería mucho para ti Tal vez pueda decir lo que quieres oír Desnúdate en la noche una vez más Que no sabes cuánto duele ver tus fotos cuando llueve Desnúdate que ya no quiero hablar Si es así como lo quieres Pues entonces vete ya Que mi corazón no puede olvidar Tú, no sé qué pensarás Pero en mi corazón existe una y nadie más No sé qué hacer Ni cómo actuar Pero sin ti No puedo estar Desnúdate en la noche una vez más Que no sabes cuánto duele ver tus fotos cuando llueve Desnúdate en la noche una vez más Desnúdate que ya no quiero hablar Si es así como lo quieres Pues entonces vete ya Pues entonces vete ya Que mi corazón no puede olvidar Desnúdate en la noche una vez más Desnúdate en la noche una vez más Desnúdate en la noche una vez más